Bienvenido a este nuevo vídeo del canal del Club de Inversión en el que vamos a hablar de procrastinación. ¿Por qué ciertas personas consiguen comenzar a lanzar sus proyectos, a vivir de sus inversiones y a tener éxito, mientras que otras se ven completamente presas de su pereza y no logran alcanzar sus objetivos financieros? Si estás en la segunda categoría de personas y siempre aplazas la toma de decisiones financieras para otro día, este vídeo es para ti. Vamos a explicar una serie de estrategias para vencer la pereza y que empiezas a invertir y constituirte una serie de activos que te generen ingresos pasivos recurrentes cuanto antes. Verás que con estas estrategias no es tan complicado como crees pasar a la acción y dejar de procrastinar de una vez por todas en lo relativo a tus finanzas personales. Pero antes de comenzar, te animamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para recibir todos nuestros nuevos vídeos. Pues bien, dicho esto, vamos allá con tres estrategias que te van a permitir dejar de retrasar para mañana la toma de decisiones financieras para que puedas comenzar a invertir rápidamente. ¡Comenzamos! El primer paso, y probablemente el más importante, es ser consciente de que se procrastina. Una vez que seas consciente de que constantemente dejas para mañana todo lo relativo a tus finanzas personales, ya habrás dado un gran paso adelante para resolver el problema. Debes analizar el porqué del bloqueo. ¿Por qué no te lanzas? ¿Qué es lo que te está frenando? ¿Por qué no te lees el libro tan bueno que te han recomendado sobre inversiones en bolsa y que tan solo tiene 100 páginas? ¿Por qué no abres esa cuenta en la plataforma de CrowdlandingX que te va a generar un 15% de retorno anual de manera totalmente pasiva? En la mayor parte de los casos será por falta de tiempo. Debes entonces preguntarte por qué no tienes tiempo de hacer algo que te va a llevar tan solo 10 minutos y que sin embargo te puede ahorrar años de trabajo. Otro motivo tal vez sea que estés deprimido porque no te gusta tu trabajo o estás cansado de la rutina, y eso sea lo que te haga que procrastines. Al llegar a casa lo que más te apetece es tumbarte en el sofá y ver un programa de televisión sin interés para evadirte de tu rutina en vez de ponerte manos a la obra y tomar las riendas de tus finanzas personales. En cualquier caso, lo primero que tienes que hacer es analizar tu ritmo de vida y ver por qué no tienes tiempo o ganas de formarte y de comenzar a invertir. Solo conociendo la causa del problema podrás solucionarlo. La segunda estrategia para dejar de procrastinar en lo relativo a tus finanzas personales es que dejes de darle vueltas a las cosas constantemente y te lances. Muchas veces la gente piensa demasiado antes de invertir. Esto en sí es algo muy bueno puesto que permite conocer bien todos los riesgos de una inversión y evitar ser víctima de una estafa o un chiringuito financiero que, por desgracia, tanto abundan en Internet hoy en día. Sin embargo, un exceso de reflexión puede ser nocivo puesto que hace que estas personas nunca pasen a la acción ya que no existe una inversión perfecta que ofrezca un elevado retorno sin riesgo alguno. Ojo, esto no quiere decir que no haya que estudiar la inversión. Todo lo contrario, hay que estudiarla a fondo para entenderla bien y saber qué riesgos conlleva, ya que toda inversión conlleva un riesgo por pequeño que sea. Sin embargo, una vez que hayas analizado los riesgos posibles y hayas determinado que son riesgos que estás dispuesto a asumir dada cuenta de los resultados que puedes obtener, debes dar el paso y comenzar a invertir. No te focalices en los easy porque te parecerán. ¿Y si hay otro crack bursátil y el valor de mis acciones se desploma? ¿Y si invierto en un piso para alquilar y luego estalla una burbuja inmobiliaria? ¿Y si estas plataformas de cloud branding quiebran y mi inversión no está cubierta por el fondo de garantía de inversiones? Efectivamente, si una inversión sale mal, perderás parte o incluso la totalidad del dinero invertido. Pero, ¿te has parado a pensar la frecuencia con la que ocurren los eventos que acabamos de escribir? Muchos de ellos tan solo ocurren cada 10 o 15 años, por lo que estadísticamente no son eventos que deban condicionar tus inversiones. Si te dejas paralizar por el temor al que pasará y no te lanzas a invertir, estarás dejando pasar una excelente oportunidad, la de poder beneficiarte de toda la fuerza del paso del tiempo que se puede apreciar plenamente con la magia de los intereses compuestos. Estarás dejando pasar la oportunidad de que tu dinero crezca por sí solo y cada vez más rápidamente con el paso del tiempo. Todo inversor experimentado ha sido principiante en algún momento. Lo que ha hecho que no siga siendo principiante a día de hoy es que se ha lanzado y ha comenzado a invertir a pesar de tener también miedo en sus comienzos. Si te equivocas, podrás aprender de tus errores para afinar tu estrategia de inversión. Si te aterra la idea de cometer errores que te hagan perder el dinero que tanto te ha costado ahorrar, lo mejor es formarte siguiendo las estrategias de inversión de otras personas que han tenido éxito en el pasado. Por ejemplo, si lo que te interesa es el mundo de la bolsa, pero lo ves como una apuesta más que como una inversión, te recomendamos que le eches un vistazo al vídeo de presentación de nuestro curso Alto rendimiento en bolsa a largo plazo que lleva ofreciendo un retorno medio anual cercano al 18% desde hace más de 46 años. Puedes verlo pinchando la tarjeta que aparece ahora en la pantalla o en la descripción del vídeo. Además, puedes empezar a invertir en bolsa de manera virtual. Para ello, puedes crearte una cuenta de prueba que se llama Cuenta Demo, donde inviertes con dinero virtual, pero todo lo demás es como si fueran operaciones reales. Es una excelente manera de perder el miedo a invertir en bolsa y a ganar experiencia. En definitiva, debes pasar a la acción cuanto antes, pero sin saltarte los pasos previos y esenciales de formación y análisis minucioso de los riesgos e implicaciones de la inversión. Esto nos lleva a la tercera y última estrategia para vencer la procrastinación en lo relativo a tus finanzas personales. Consiste en que instaures costumbres y rutinas para invertir de manera regular. Los hábitos y costumbres son mucho más fuertes que la motivación. Es esencial impulsar ciertos aspectos de tu vida que te hagan avanzar hacia tus objetivos financieros. Por ejemplo, en vez de pasar tanto tiempo en las redes sociales, puedes leer libros sobre inversiones. De hecho, un excelente sobre bolsa es Invirtiendo a largo plazo de Francisco García Paramés. Puedes ver el resumen del libro pinchando la tarjeta que aparece ahora en pantalla. Otra costumbre que puedes instaurar es que todas las noches cuando vuelves a casa del trabajo, en vez de sentarte delante de la tele a ver cualquier programa sin interés, realices una rutina de screening de acciones interesantes en bolsa. Si todos los días dedicas tan solo una hora a incrementar tu educación financiera y a investigar nuevas oportunidades de inversión, en menos tiempo del que pienses tendrás numerosas fuentes de ingresos que te generen ingresos pasivos todos los meses. Volviendo a las inversiones en bolsa, una manera de instalar un hábito de inversión es invertir una cierta cantidad el mismo día del mes todos los meses. Por ejemplo, puedes programar una orden permanente para que el día 1 de todos los meses se invierta automáticamente en bolsa. Así, no tendrás que plantearte si es o no un buen momento para invertir. En resumidas cuentas, lo primero es analizar nuestra vida y entender por qué procrastinamos. El segundo paso es empezar a invertir aunque la inversión que has identificado no sea perfecta. Recuerda que no existe una inversión perfecta que ofrezca un elevado retorno sin tener que asumir ningún riesgo. Y el tercero es instaurar hábitos o rutinas que nos encaminen hacia nuestras metas financieras. Estos tres pasos conforman un proceso que te puede llevar más o menos tiempo poner en marcha, pero hasta que no lo hagas no estarás en la vía del cambio y dirigiéndote hacia el éxito financiero. Si una vez que hayas analizado las causas que te llevan a procrastinar y estés decidido a comenzar a invertir pero no sabes por dónde empezar, te recomendamos que lo hagas leyendo nuestro ebook gratuito 4 maneras de generar ingresos pasivos. Para recibirlo simplemente tienes que pinchar en la descripción que aparece más abajo y seguir los pasos. No procrastines y pide tu ejemplar ahora mismo, no lo dejes para otro momento. Si te ha gustado el vídeo dale por favor a me gusta y compártelo en redes sociales para que podamos ayudar al máximo número de personas posibles con él. Y si quieres compartir con la comunidad del Club de Inversión tus estrategias para combatir la procrastinación, no dudes en dejar un comentario más abajo. Por último si aún no lo has hecho te animamos a que te suscribas al canal y muy importante actives las notificaciones para recibir todos nuestros nuevos vídeos. Hasta entonces te deseamos unas muy felices inversiones.